Con un tipo así no me puedo casar. La verdad no puedo creer lo que me hizo. ¡También sos un hijo de re mil c***! Es difícil arrancar así, pero lo vamos a hacer y sobre todo en un viernes. Y les quiero contar qué es lo que está pasando. Primero, bienvenidos a El Show de Problema. Hoy en este día despejado que tenemos... Digo, tenemos que tratar de que no se nos mete una nube. Pero la nube llegó y les voy a contar por qué. Si te casás la semana que viene... Y no estoy jodiendo, ¿eh? Te casás la semana que viene. ¿Qué es lo que pasa a priori del casamiento? Hay una despedida de solteros. Por lo general se usa en el hombre, en la mujer por separados. O hubo hombre, hombre, mujer, mujer, lo que ustedes quieran. En este caso es una pareja, Damián y Celeste. Hoy Damián está hasta acá. Porque hasta ahora su boda está suspendida. La semana que viene se casan, ¿eh? Hasta ahora, imagínate vos, salón, invitados, plata que se pone. Y lo peor de todo, digo, no sé si hay una separación en vivo hoy formal. ¿O qué es lo que va a pasar? ¿De qué nos vamos a enterar? Damián, después de su despedida de solteros, está viviendo la peor de la peor de las situaciones. Digo, la fiesta que vos te querés olvidar, viste, que vengo un pedrazo, te pasó algo, te querés olvidar. Su mujer hoy, con total coraje, voluntad, llamarle lo que quieras, está hoy para dar la cara también y para contar por qué está suspendiendo la boda. La semana que viene, mirá, esta chica que está acá, digo que tenía toda la ilusión. Y al lado está su pareja, totalmente, bueno, en calzoncillos, en ropa interior, totalmente liquidado. Vamos a conocernos, vamos a meter un poco en esta historia. Y vamos a hacer lo posible y les pido a todos un esfuerzo, por ser viernes, para que esta filta resulte y a ver si pegamos un casamiento algún día. Ojalá, pero más allá de eso, para que estén bien ellos, ¿sí? A ver, ¿cómo andás, Damián? Bienvenido, hermano. Más o menos. A ver, más o menos. ¿Qué está pasando? Contanos un... ¿Este sos vos, no? Sí, no, soy yo. ¿Crees que empiece a analizar lo que veo o arrancás contándome vos? No, la verdad que yo vengo porque tengo un problema grave, no puedo resolverlo en mi casa. Ok. Mi mujer no se quiere casar conmigo, no sé qué problema tiene. Pará, se quiso casar con vos, pero ahora te está suspendiendo la boda, así es como... Sí, hace un año venía todo bien. Venía todo bien, todo bien. Veníamos hace un año organizando todo, hace tres que estábamos juntos. Ok. Hace dos que convivimos y hace un año que estábamos organizando la boda. Sí. Y una semana a otra me mandó a la mierda y no sé qué más hacer. A ver, tranquilo con los términos, pero a ver, lo primero que veo acá en una imagen es una muñeca inflarla, hermano. Sí, pero... Está bien, veo a vos, te veo a vos, botellas, alcohol, un choclo. Veo, digo, vos en ropa interior, besos marcados acá por todos lados. Es difícil también siendo tu pareja que te llegue esto o ver este material y decir, ay, sigue todo como si nada. Había límites, había códigos, había decir, despedida del soltero de ella o despedida del soltero de tuyo, es decir, hasta ahí, ojo con esto, esto no se hace. ¿O es cada uno que vive la suya? No, había, había. Había un código. Había un código, sí, no. Había una regla, no nos teníamos que pasar de eso, después el resto se podía hacer todo. ¿Vos te querés casar? Dupi, baile. ¿Me viniste a recuperar acá? Sí, bueno, la quiero recuperar. Yo me quiero casar. Yo me quiero casar, gastamos mucha plata.